Hola, le llamo el arquitecto Calderón y hoy vamos a hablar de cuál es el sistema constructivo más barato en el 2018. Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí en nuestro canal de YouTube y también pueden escribir en nuestro WhatsApp. Muy bien, muchas veces me dicen Calderón no tengo un solar, tengo una casa, quiero hacer un segundo piso y en ese segundo piso quiero aprovechar ya la estructura del techo para generar uno o dos apartamentos con la finalidad de ponerlo en alquiler, con la finalidad de venderlo, con la finalidad realmente de vivirlo para los hijos y quiero un sistema que sea más barato. El sistema más barato es el sistema de DriveWall. El DriveWall lo están usando en Estados Unidos desde 1916. Es un sistema que consiste en estructuras de acero calvanizado con paneles de fibrocemento, las cuales son resistentes a la humedad y al fuego. Esta estructura realmente tienen varios beneficios. Entre ellos, número uno, como lo dije, es el precio. Son sumamente más baratas que el método tradicional de construcción. Normalmente la diferencia en la ventaja es un 35 por ciento de beneficio. Cuando en bloc y cemento, el método de construcción lo tenemos más o menos entre 22 mil, 23 mil, 25 mil pesos. En este sistema de acero calvanizado con plancha de fibrocemento lo podemos lograr con el siguiente 16 y 17 mil pesos. Realmente estos costos son puramente un estimado de costos. Cada casa tiene su condición. No todas las cosas, no todas las casas son iguales y por ende no siempre vamos a la misma cantidad de materiales. En el tema del estimado vamos a tener una idea de que el metro andaría entre los 16, 17, 15. Depende el techo, depende el segundo piso, depende las condiciones. Pero siempre va a ser mucho más económico que el sistema tradicional en bloc y cemento. Otro factor que para mí es sumamente importante en nuestro país es que tendremos a tener problemas con los terremotos, que tenemos poder prever accidentes. Este sistema funciona excelentemente bien sísmicamente porque como son estructuras metálicas y como tenemos paneles constructivos, al momento de un movimiento funciona de manera bien flexible. Esto hace que si Dios no lo quiera, cae una pared y le puede caer una persona, pues no lo va a matar. Porque realmente el panel no pesa tanto. En contrario, si cae un muro de bloc, si podemos tener problemas. Bien. ¿Por qué pasa eso? Es porque el panel y el sistema es mucho más ligero. Pesa siete veces menos que el sistema de bloc y cemento. Esto tiene otra ventaja, que al tener menos peso, en el caso de hacer un segundo piso, vamos a usar menos sistema de acero. Vamos a usar menos materiales porque necesitamos menos resistencia, ya que la casa pesa siete veces menos. Otro factor que también es sumamente importante, principalmente cuando estamos trabajando con préstamos bancarios, es que con este sistema podemos construir muchísimo más rápido. Normalmente, si una casa se hace en cuatro meses, ¿ok? En este sistema la podemos lograr en un mes. Bien. Entonces, esto va a hacer que podamos pagar menos intereses al banco y es beneficio para nosotros. De manera que podemos, ese techo, esa casa abandonada, fea, que tenemos muchísimo tiempo, que no produce un centavo, con este sistema, sí podemos construir uno, dos o tres apartamentos pequeños en un lapso de tres a cuatro semanas y ponerlo en alquiler. De manera que ellos mismos se vayan pagando y el banco le paguen menos interés y comience eso a producir dinero para nosotros. Otro factor que definen que sea mucho más beneficioso el sistema es que es muy manejable. Podemos adaptarnos a cualquier superficie, podemos adaptarnos a cualquier techo, podemos aprovechar el 100% del área y también podemos hacer el diseño mucho más moderno porque es muy adaptable a la curva. Otro de los factores también importante a tomar en consideración para el sistema de acero carbonizado, y plancha de fibrocemento, es que las planchas, su composición química le da una característica especial de que son muy resistentes al fuego. No es que no se inflamen, se inflaman, pero tardan mucho en inflamarse. Entonces, ¿qué pasa? Porque adentro de la fibra tenemos pequeñas porciones de cristal que dilatan el tiempo en que puede pasar un fuego de una habitación a otra y esto es un beneficio también para el sistema. Una de las cosas también que a mi parecer le da también mucha importancia a este sistema de construcción es que es sumamente manejable. En el sentido para el transporte, como son planchas de fibrocemento, podemos tener menos maquina en obra, la obra se mantiene mucho más limpia, podemos lograr también conseguir un mejor precio de construcción, ya que como en Estados Unidos se usa tanto desde 1916, pues también ya hay muchas fábricas industriales que han mantenido unos niveles muy altos de fabricación en donde tenemos también unos coeficientes muy altos de calidad y de seguridad y de resistencia. Este sistema de construcción va a llevar la construcción de apartamentos principales ya para alquiler, ya para venta, ya para vivir a otro nivel, con un nivel más alto de accesibilidad. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que si anteriormente construíamos un apartamento en el sistema tradicional con $40,000 de 3 habitaciones, ahora podemos construir un apartamento de 3 habitaciones con $20,000. Estamos teniendo el mismo producto, pero a muchísimo menor precio. ¿Por qué es tanta la diferencia? Porque ahora sí lo podemos hacer sobre un techo con este sistema fácilmente. Ahora sí podemos hacer varios espacios porque los muros aquí son de 10 centímetros, donde el sistema tradicional son de 25. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de ventaja, si la manejamos de una manera coherente, podemos poner a producir desde ya apartamentos en un segundo o hasta un tercer nivel con el sistema driver. También lo importante es que ya se pueden activar en una semana y lo más importante y fundamental es que es sumamente barato. Realmente es algo que ya está probado. Si se fijan, en Estados Unidos tienen años las casas utilizando este sistema de acero garbanizado, con planchas también de fibrocemento que son muy resistentes a la humedad, muy resistentes al fuego y también muy diseñadas estéticamente. O sea, podemos lograr muchísimo más terminación con estos tipos de muros dentro y fuera de la casa, para la parte de la cocina, para la parte de los baños, porque toda la estructura es en seco. No vamos a tener necesidad de tener grandes maquinarias, ni tampoco necesidad de tener grandes movimientos de mano de obra, ni tampoco necesidad de tener grandes botes, porque todo lo que lleva se construye y se hace. Otro de los beneficios que veo, y ya para terminar, es que es un sistema muy fácil de aplicar, es un sistema muy simple, que depende de pocas herramientas. Todo esto hace que bajen los costos operativos, que bajen los costos de transporte, que baja el tiempo de producción y que baja el tiempo de terminación, generando así apartamentos, productos muy accesibles para el público que lo va a comprar y alquilar y también sumamente accesibles para un préstamo de la construcción, para construirlo con capital propio y para poder producir esa casa fea, esa casa abandonada, que tiene tiempo sin producir, ya sea en el techo o haciendo divisiones interior. Este fue el video de hoy. Si les gustó, déjenme su comentario ahora mismo aquí en nuestro canal de YouTube y también me puede escribir a nuestro WhatsApp.